¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. Ahora nos toca la predicción de Tauro para el mes de Abril. Mi querido Tauro, este mes, como ya te había dicho, es un muy buen mes. Ojo, en Abril empieza nuestro signo de Tauro. Es decir, estamos ahorita en nuestros 54 días lunares. Es decir, antes de tu cumpleaños estás en una etapa que los astrólogos llaman cuando estás neonato. Es decir, todavía no naces. Entonces es una etapa muy dura, es una etapa en la que incluso se dice que puedes estar con un poquito de depresión. La energía no está precisamente como muy acorde contigo. Acuérdate mi amor que todo eso va a pasar una vez pasando tu cumpleaños, todo va a estar bien. También puedes estar tranquilo. Entonces ten paciencia si las cosas no están saliendo tan como tú quisieras o cosas así. Tranquilo, por favor. Las cosas van a mejorar mi vida. No te presiones y no te estreses, ¿ok? En el trabajo va a haber mucho trabajo. Va a estar muy bien. El dinero va a estar muy abundante. La verdad es que el dinero te va a llegar cómoda y fluidamente. Tal vez no te lleguen carretadas de dinero, pero la verdad es que vas a tener para hacer todos los pagos. E incluso para darte unos gustitos y darte tú mismo un muy bonito regalo de cumpleaños. Acuérdate, por cierto, que no debemos esperar a que los demás nos regalen lo que nosotros queremos. Nosotros mismos nos tenemos que regalar lo que nosotros queremos y ya lo que nos regalen los demás que sea ganancia, ¿ok? Bueno, en la salud estás bastante bien. Cuida tu sistema inmunológico, lo tienes un poquito comprometido. Entonces, acuérdate, vitaminas, juguitos con un poquito de betabel, naranja, etc. Todo eso te va a ayudar y va a ayudar a subir tus defensas. Si te has estado sintiendo débil o cansado, por favor, ve al doctor y tómate las debidas precauciones para que vuelvas a recobrar la fuerza. Si de plano estás muy mal, como dije, ve al doctor. Y si no, tómate unos sueritos orales, tómate multivitamínicos, etc. para que mejores. En el labor las cosas están bastante bien, están bastante tranquilas. Veo que ahorita estás en una etapa bastante deliciosa con tu pareja. Si no tienes pareja, mi vida, antes de tu cumpleaños veo difícil que puedas conocer a alguien serio. Vas a conocer a mucha gente con la cual podrías divertirte, pero alguien serio, así como para ya sentar cabeza, me da la impresión de que sería hasta después de tu cumpleaños que incluso entra junto con toda esta etapa solar que va a ser maravillosa. Pero como quiera, diviértete, mi vida. Si ahorita el universo te manda amigobios o amigobias, alguien con quien nada más divertirte, pues disfrútalo como quiera. Es algo delicioso y finalmente hay que adaptarnos, ¿ok? Este mes me gustaría mucho, mi querido Tauro, que como les he dicho, en el día de tu cumpleaños, pídele a toda la gente que te regale, que recen por ti. Ese es el mejor regalo que te pueden dar, que la gente rece por ti, que te enciendan veladoras. No nada más se le encienden veladoras a los muertos, también se le encienden veladoras a los vivos, precisamente para que Dios lo guíe, lo ilumine, le lleve todas esas bendiciones. Ese es el mejor regalo que tú puedes pedir este mes, abril o mayo, cuando sea tu cumpleaños. Por favor, eso te va a sentar muy bien. No tengas pena, dile a todo el mundo que va a ser tu cumpleaños. Recuerda que a veces, Tauro, somos muy sensibles, y no toda la gente está pensando todo el tiempo en nosotros. Entonces, por favor, recuérdales a las personas todo esto, para que precisamente no se les vaya a pasar, ¿ok? Me gustaría mucho que te acerques a la oración, toma tus vitaminas, riega mucha agua bendita, verás que con eso, este mes de abril, te va a ser todavía más bendecido. Bueno, si estos videos con las predicciones mes a mes te gustan, por favor no olvides reglarnos un like, y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Esotérica. Un enorme beso, linda tarde, ¿vale? Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares, si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte a contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.com hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde, bye.